He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Pogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar. Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando fomo mi relajo. Y así sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión, me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir y se muerde que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida. Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste a mí, me acuerdo como me aferraba yo a ti. Me acuerdo los ojos y cantos de una noche de pasión. No me escuchas, no me miras y recuerde mi corazón. Te noto bien pálida, no eres la misma. Te falta la sonrisa que dibuja tu carisma. Te siento muy fría, tus labios resecos. Y nunca te ves y sin faltar te respeto. Pero eso no importa, te amo como eres. Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres. Dios me creó para quererte a ti. Yo maldigo el momento en que te perdí. Y esta pérdida es indudablemente eterna. Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad. Porque sinceramente no acepto la realidad. Un ser humano no es capaz de aguantar este beso. Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso. Si crees que exagero, pues lo hago por ti. Porque demuestro lo que tú significas para mí. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Me acuerdo de ser soñando en mi noche de pasión. No me escuchas, no me miras, se te vuelve mi corazón. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. No me escuchas, no me miras, se te vuelve mi corazón. Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba. Pues el viento a nuestra relación apreciaba. Tu pecho junto al mío, el calor provocaba. Y así por el estilo a nuestras almas entregaba. Me acuerdo de la noche en que tú me conociste. Todas las caricias agradables que me hiciste. Me acuerdo de todas las palabras que dijiste. Diciéndome el secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió. Pues la malicia como siempre pasa se involucró. Yo un ser humano como los demás seres. Adopté el punto débil del hombre. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien. De la pasión por el sexo parecía un rehén. Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos. Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos. Luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir. Yo no creía en tu palabra. Te ignoré como a un perro. Y mírate ahora. Mañana estoy en tierra. Metida en esa casa sin poderte mover. Todos te lloran y me culpan sin poder comprender. Esto fue un error. No tenía los ojos bien abiertos, mi amor. Perdóname, aunque hayas muerto. Tigre para el mío. Allí, tú, tú. Me acuerdo cuando te entregase a mí. Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras y recuerde mi corazón Recuerdo cuando me entregaste a ti Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Recuerdo los dos soñando en una noche de pasión No escuchas, no me miras y recuerde mi corazón Recuerdo cuando me entregaste a ti Lleva tu ritmo donde sea que te lleve tu vida sin perderte de nada Descarga contenido y llévalo contigo con Spotify Premium Obtén tres meses de Premium gratis antes de que termine Y cancela cuando quieras Selecciona el banner para obtener más información Yo pienso que... Yo pienso que... Yo pienso que... No son tan inútiles las noches que vedi No son tan inútiles las noches que te lleve tu vida sin perderte de nada No son tan inútiles las noches que te lleve tu vida sin perderte de nada Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso No son tan inútiles las noches que te lleve tu vida sin perderte de nada Me pides que sigamos, sean amigos, amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y a mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, ni ves, lo siento, no te quiero ¿Qué me vas con esta historia entre tus dedos? ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego un machateo Busca una excusa y luego un machateo Porque de mi No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Que han definitivo Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te digo aún Y mis problemas sabes que se echaban tú Solo por eso tú me ves a pedirme duro Podré sentirme un poquito más seguro Y si no tienes ni de frío en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú te ves lo siento No te quiero Y te muevas de esta historia entre tus pies No te quiero No te quiero Tarda en una edad que corrige Los siluetas andamos solas Se deslizan a media luz Sombras en la intimidad Se entrelazan sentimientos Que desatan con la cadera Calavera con calavera La escuridad en la escuridad en tu calor Amor Si fuera por mi vida Yo no me salvaría Adictados a por mi elmembre agarraría Y todo lo que siento Y todo lo que siento Y me encuentro en la salida Me pone a temparme Tengo un momento y muero Tengo luces en mi color Y todo lo que siento Tengo un momento y muero Tengo un momento y muero Y hay mareas de sal que puedo saborear al respirar De tus manos me he vuelto a esclavar Y en tus labios sembré mis labios Tengo un momento y muero